Por lo pronto Tenemos Arañas Que no se que coño hacen Vamos a poner una de prueba No es mucho daño Pero bueno Podemos hacer un logro fácil con esto Espérate Este juego es la polla Araya sádica Vale, 900 de daño Cada uno ha hecho 240 Por lo tanto Con 6 debería bastar Vale Y una minigun Pero no tengo la minigun todavía Y aquí hay un portal Hay que hacer damaje ¿Cómo hacemos damaje? La sierra hace bastante damaje Por lo que podría... Ah, pero es que la araña Claro, la puta araña me jode Porque ocupa un cojón Y no me deja poner la sierra Donde la quiero poner ¿Ahora puedo? No por nada Y esto no lo puedo subir más ¿No? Vale, vamos a coger por lo pronto El logro ¿Vale? Y ahora vemos como lo hacemos Es lo que quería hacer Joder, justo Sierra, araña, sierra Y unas minas al final Pero no tengo espacio ¿Vale? Entonces Vamos a necesitar Ir haciendo cosas primero Para... Para poder tener más dinero Y hacer más damaje ¿Vale? Mucha nada, Jonathan Por las estrellitas Vale Aparte, tengo que hacer El puto pitchfork De los cojones Y la ballesta Y sierras Tengo una idea Tengo una idea Una idea loca Que se me ha acabado de ocurrir Yo lo pillo aquí con sierras Y pongo una mina Para que vaya para arriba ¿Vale? Entonces Aquí arriba Pongo un pitchfork Y Lo peto todo de sierras Para cuando salte Pero que solo lo pille Ahí En el pitchfork ¿Vale? Podemos intentarlo Bueno, más o menos Que le follen No, hombre No, así no Cabrón Vale Un poco más abajo Y más pegadas La cosa es que la mina Lo rebote para arriba Y se quede enganchado ahí Otro más ¡Ah! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Lo tenía casi! ¿Eh? ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Me hace falta Un puto fucking pitchfork más ¡Mmm! Si pudiera mejorarlo Tío ¡Mira! ¡Va, vay, vay! A ver, gente Mirad Los dólares de abajo ¿Vale? Esto va con los dólares De abajo No puedo poner más La amiga Que todo tiene un precio Y no puedo poner más No puedo ver nada Lo que puedo intentar Es a lo mejor Que rebote A ver ¡Pum! ¡Pum! ¡No la ha pillado otra vez! ¡Que se le dijo de puta! Vale Vamos a intentar otra cosa Poner un pitchfork aquí Y necesito otro pitchfork La cosa es... Bueno, en verdad Y si... Me estoy complicando La vida mucho Y si ponemos Un jumper de estos Y luego puedo poner Es que me hacen falta Dos putos pitchforks, tío Porque con otra ballesta Tampoco llego ¡Es que no llego! Tendría que caer ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Ya está! ¡Perfecto! Pon dos pitchforks O sea, os estáis montando Vuestras movidas en el chat ¡Me encanta! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Me flipa! ¡Me encanta! ¡Me encanta ver Cómo os estáis aquí Partiendo la cabeza Conmigo para... Para... ¡Ja, ja! Vale, eh Hemos hecho muchísimo daño aquí, eh Hemos llegado casi al portal ¿Vale? Lo que podemos hacer ahora Es... Es... A ver, quita muchísimo a... Eh... A ver, a ver, a ver ¿Puedo intentar esto? ¿Puedo intentar esto? ¡Ahí estás! ¡No! No, 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 no No me ha gustado No me ha gustado Limpiamos Embudo de sierras A ver, tengo que usar cuatro O sea, debería usar un embudo de sierras O podría hacer un caminito así Rollo caminito de Belén Pero en versión core Hacia arriba ¿Se puede? ¿Hacia el cielo? Y puedo poner... Ballestas Para que no se vaya del camino del señor ¡Ja, ja, ja! No me creo que está haciendo esto ¡Ja, ja, ja! Empújale para allá No, empújale para allá Eso es ¡A tope! ¡A tope! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Se le ha quedado una pata enganchada! ¡No! ¡Maldito seas! Perriolito rico ¡Lástima! ¡Eh! Pero he terminado con las sierras Ni tan mal Ni tan mal O sea, Antonio Me alegra mucho Que te ayude a estresarte a la universidad Tío, muchas gracias por la intro Jesús es la respuesta ¡Ja, ja, ja! Cama de sierras abajo Cama de sierras O sea, lo hacemos igual Pero con sierras abajo No es mala idea No es mala idea A ver Si cae más o menos así Lo puedo intentar ¡Ja! Y si luego pongo ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Y Para rematar Podemos poner una arañita aquí ¡Sí! Las miras en medio ¡Sí! ¡Joder, macho! Es que en un montón, tío Es que en un puto montón ¡No! ¡No te salgas! Bueno, dos mil de daño Vale, yo creo que si tenemos Un poco más de suerte Podemos hacer que no se vaya Podemos hacer un poco El embudo mejor, quizá Porque lo que no quiero es que O sea, quiero que entre Pero que luego no salga ¡No! Vale, espérate Esto tiene que estar Muy cerradito Vale Esto tiene que caer Muy suavecito Para que luego se quede ahí Bien Bien pillado ¡Eso es, papu! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Llegamos al hacha! ¡Sí! ¡Ya lo vi ningún! ¡Chavales! ¡Somos la puta polla! ¡Oh! ¡La! ¡Fucking! ¡La! Y todavía no puedo mejorar nada No me jodas ¡Ja, ja! ¡Usa un pitchfork! ¡Ja, ja! ¡Brutal, tío! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Coño! Vale, tenemos portal Ahora tenemos cosas Tenemos cosas interesantes Tenemos aquí un portal Esto vamos a hacer una misión fácil ¿Vale? ¡Vale! ¡Sin problema! ¡Viva la Dumi! ¡Sestuk o Namace! No hay ninguna Mace Minigunsh Axe Y veinte ¡Ah! Y veinte flechas No impactan en un Dumi A ver Veinte flechas No impactan en un Dumi Podemos intentar hacerlo Es tan fácil como hacer esto ¿No? ¡Easy, bro! Vale, podemos sucrear un arma Pero todavía no quiero ¡Uh! Tengo dos Dos euros Vale ¡Vamos a lo berraco, chavules! ¡Vamos a lo berraco! Tenemos Miniguns Ah, esto solo se puede poner en la ¡Uh! Vale, se puede mejorar la minigun En el techo Vale, esto yo creo que va a ser importante Instala en el techo y en el deste Y hace más daño ¿Qué más tenemos aquí? Vale 100 más de daño Vale, vamos a esperar todavía antes de mejorar nada William, muchas gracias Por tal colmina No, hombre Porque se va a salir Vale Lo que no tenemos todavía es la maza Pero tenemos un hacha Entonces ¿Qué hace un hacha? Gira, ¿no? Lo va a mandar para allá la puta, ¿no? Vale, no hace mucho daño Esa es la puta Vale, vale Pero lo que puedo hacer Es ponerlo aquí A tope Puedo poner Un saltador de estos aquí Ahora Ponemos la minigun Vale Lo que pasa es que el hacha No, espérate El hacha Tiene que caer mejor Esperemos que las minigun Lo tengan Bien sujeto Voy a poner un poco más Porque puedo Vale Esto es un test de prueba Un test de prueba La madre que me parió ¿Puedo poner otro hacha? Para que se... No No me llega ¿Qué más tengo que hacer? Vale Eh... Daño tal cual Quizá O puedo poner unas arañitas Para que lo vayan haciendo pupa Por poner algo Que se lleve una araña de camino No puedo Joder A ver Bueno pues Cuando me sobra dinero Voy a poner una mina por aquí Por aquí Para que no salga Ok chavules Vamos a darle a flake Vale Ahora cae Las fucking minigun Lo mantienen ahí Las mina también Hemos llegado a daño de más Si pero no hemos desbloqueado nada ¿No? Y tampoco hemos hecho mil de daño Con un hacha Fuck Pero hemos hecho el de las miniguns Eso está bien Eso está bien Bien Upgradea los tenedores Claro Esa es buena Porque lo puedo poner en la pared Y en el suelo Eres un genio amigo mío Eres un puto genio Ponemos aquí un pitchfog Y le partimos la madre Vaya Esta vez he ido mal Vale Espérate También te tengo en cuenta Que las miniguns Ya me las he quitado Lo que tengo que hacer Quitarañita Lo pongo aquí Lo pongo aquí Lo giro Pongo aquí un pitchfog Pongo aquí el otro pitchfog Y con esto debería hacerle mucho daño Esto es muy gore Vale Lo devolvemos a su estado original Aquí, aquí Ahí, 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 ahí A tope Oh, shit Acércalo para acá, acércalo, eso es Uno más, oh, mama Bien Y le partimos la madre José Antonio, muchas gracias No juego MMOs, tío, no, no me da tiempo No tengo el tiempo para MMOs Vale, aquí habla de una maza Pero yo todavía no tengo una maza Y eso me jode Esto no sé qué es, aquí hay un límite Y aquí está el cubo de compañía No tengo la maza La maza supongo que será esto, ahora mismo lo que tengo que hacer es daño Vale, chavales ¿Cómo hacemos millones de daño? Dos hachas abajo con un embudo en medio de sierras Para hacerle tapón Me gusta tu estilo, amigo mío Me gusta mucho tu estilo La putada es que mirad esto O sea, si yo pongo dos hachas aquí, vale El hacha tiene este cuadrado Entonces, la sierra ya no la puedo poner Entonces, el hacha es complicado de usar No puedo acercar más las hachas Es imposible Lo que puedo poner es un pitfog Para tenerlo ahí bien sujeto Voy a poner un par, de hecho Y luego lo que podemos hacer es Meter minigans Ah, 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 ah Ah, casco porro Uno aquí Y otra aquí Vale, ¿qué más? Es que la putada de las minas Es que lo Lo mandan a tomar por culo Y tampoco queremos eso Porque entonces se nos sale del setup Y la jodemos Pero ¿Ves? Aquí ya la, por ejemplo La sierra no me cabe A ver, tampoco tengo dinero para esto El hacha, que diga Pero podemos intentar Poner esto aquí Para evitar que salga Y aquí Yo creo Ah, no, no entra la araña Pero yo creo que aquí sí que podemos poner minas ¿Ok, gente? Tranquilos, tranquilos ¡No! ¡Puta ballesta! Lo ha sacado de su sitio O sea, no es la puta minigun Ahí, ahí, ahí Entra ¡No! ¡No te salgas, puta mina! ¡Fuck off! Vale, la mina es más abajo La puta minigun, tío Lo saca de su sitio Si lo cerramos más ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Soy super feliz, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy super feliz! A ver, gente No tenéis en cuenta El espacio que ocupa cada cosa Y el dinero que tengo, ¿vale? No se puede Poner todo lo que me decís siempre ¿Vale? Pero Hay ideas que me estoy dando Que son bastante buenas ¡Soy super feliz, tío! 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 ¡Soy super feliz, tío!